Bienvenidos al canal de videotutoriales de Europass España. En este videotutorial vamos a enseñaros a utilizar la herramienta para crear el currículum Europass. El currículum Europass es un currículum estándar que se reconoce a nivel europeo. Para acceder a la aplicación lo mejor es que accedáis desde la página web de Europass en España. Para ello primero accedéis a www.sepie.es. Una vez allí pulsáis en Iniciativas, después en Europass. Y cuando estáis en la página Europass, en el menú Documentos de interés pulsáis sobre Documentos Europass y Currículum Vitae Europass. En la página del currículum tenéis la sección ¿Cómo elaborar mi currículum Vitae Europass? Para comenzar pulsáis en la primera opción rellenar ahora mismo su propio currículum Europass y se abre la aplicación del currículum. Si observáis la aplicación podéis ver que hay tres secciones. Un panel izquierdo donde podéis seleccionar el idioma en el que queréis que se os presente la interfaz del currículum. Un menú de navegación y opciones de configuración, eliminación y contacto para reportar problemas o dudas. Ese panel os permite configurar vuestro currículum y navegar por las diferentes secciones del mismo. La segunda sección es la interfaz para cumplimentar el currículum. Es tan sencillo como ir rellenando cada apartado en el idioma que se desee pulsando el botón Completar o Añadir documento o Añadir campo según el caso. En cada sección se pueden anexar documentos que luego aparecerán al final del currículum. La tercera sección permite realizar acciones complementarias como importar un currículum Europass que ya realizaste en otra ocasión y modificarlo a tu gusto. También te permite añadir foto y otros complementos. Y lo que es mejor, puedes compartirlo con el portal de empleo EURES o exportarlo en el formato que desees para luego poderlo reutilizar en cualquier otra ocasión o enviarlo a la empresa u organismo que quieras. Vamos a ver un ejemplo de currículum que ya tenemos hecho. Lo vamos a importar, se pulsa Importar, se escoge desde dónde se importa, por ejemplo en este caso desde mi ordenador, y ahora modificamos algún dato, por ejemplo insertamos un idioma más. Vamos a la sección Otros idiomas y pulsamos Añadir campo e insertamos los niveles que creemos que tenemos en ese idioma. Luego vamos a adjuntar el certificado, para ello nos situamos sobre la línea del idioma, se sombrea y aparecen varios iconos. Pulsamos sobre el clip y seguimos las instrucciones para adjuntar el archivo. Ya está. Si ahora vamos al menú izquierdo a Pasaporte de lenguas, veremos que aparece también, y si pulsamos en Pasaporte europeo de competencias, veremos que nos aparece el archivo adjunto. Eso es porque los tres documentos están fusionados. Una vez preparado el currículum, puedes escribir tu carta de motivación pulsando en el menú izquierdo Carta de motivación. Como ves, aparece la estructura, lo cumplimentas en el idioma que desees y luego puedes proceder a exportar todo. Veamos cómo se exporta. Pulsas Descargar, marcas todo lo que deseas descargar. Siguiente, seleccionas el formato. Lo mejor es la opción que da por defecto de PDF, puesto que es la que puedes luego importar y modificar. Después siguiente, escoges dónde deseas guardarlo. Después das a Descargar y todo listo para utilizar en el ámbito que quieras. Por ejemplo, puedes darte de alta en EURES con este currículum sin necesidad de insertar todos los datos de nuevo. Ya estás preparado para solicitar trabajo en cualquier país de Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!